¿Cómo está? Por eso yo digo que el mal del Perú no está en la conquista, ni en la derrota con Chile, ni con cualquier otra. Está en el cerebro de cada uno. Estamos de acuerdo en eso. Estamos de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Le dice, tenemos que pactar. Bueno, ellos debían capitular, porque la guerra que ya empezó, ya no de Inca, sino de Curacas, es más feroz. Entonces no queda otra cosa que coexistir. Entonces viene la legislación de Toledo, entonces lo dice, vea, tómate el tiempo necesario y haz lo que digas, la coexistencia de los conquistadores con los conquistados. O sea, la coexistencia entre la monarquía española que representa al mundo y los incas. Entonces, él dice, bueno, hace estudiar las cosas y resulta que cuando tomaron, se repartieron indios y tierras como pudieron. Pero descubren sus técnicos que vienen a estudiar de que el 95% de las tierras del imperio eran ellos, o sea, del pueblo. Y solo el 5% era un poco más del 4% del estado, o sea, de los incas, y el 0.5% del clero, del clero incaico. Entonces dice, bueno, se reparten, según sus méritos, únicamente las tierras que fueron, eran de los incas, y eran del clero. En cambio, la tierra, el 95% que eran de los ellos, eso queda respetado. Un hecho, perfecto, para una coexistencia. Además, lo que van a pagar es el tributo indígena. Eso que está describiendo es un entendimiento del trabajo de los naturales andinos y del mantenimiento de sus tierras mejor de lo que ha habido en la república. Entonces, descubre, el genial Toledo, descubre eso. Entonces le dice, a ver, nosotros queremos a alguien de un muerto, ¿no? En el caso del Perú, no. Le tiene el tributo. Entonces, son más productivos, en consecuencia, más solventes. Entonces, con la autorización del rey, con la firma del rey, se dicta la ley por la cual el quechua se proclama idioma general de los indios. Pero, para egresar, graduado, médico, protomédico, enfermero, contador, abogado, teólogo, lo que fuera, de las universidades, tenían que dominar el quechua. Si no dominan el quechua, no pueden salir. ¿Cuál es la razón? Porque los españoles tienen que gobernar a un país de indios en su idioma. Claro. La única forma. Entonces, el idioma quechua, el idioma, en términos generales, es por lo menos el 99% de una cultura. Los monumentos, las obras, por lo menos el 1%. ¿Por qué? Porque son perecibles. Entonces, y también los contadores españoles estudiaron también los ailos. Entonces, ya estaba todo, ya no había pronunciado. ¿Y igualizado? Todo estaba definido, sus leyes, sus costumbres, sus fronteras, lo que fuera. Entonces, los ratifican, los contadores españoles, y le dan títulos sellados y firmados por Toledo a cada uno. Y se declara que las tierras de los indios son imprescriptibles, invendibles, intangibles. Razón por la cual, durante el virreinato, vinieron chapetones españoles, que ya no piensan en Toledo, se quieren meter a agarrar, si fuera en la conquista. Un solo juicio han ganado los particulares, a los a ellos, que antes los juicios tuvieron. Recién con San Martín y Bolívar, se declara libre, vendible, las tierras de las comunidades. O sea, ya con la independencia... Claro, ya con San Martín y Bolívar. Entonces, la independencia perjudica al indio, ¿no? Claro, lo perjudica completamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!